El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista el Dr. Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús, en Nieves Santisteban. Escucha a Nieves Santisteban, Chari Castañeda y Adoración González en Ser Eucaristía con Jesús. De corazón, Ser Eucaristía con Jesús, para irnos acercando cada vez más a Dios. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Es el contacto más íntimo, más directo que podemos tener con Dios, ¿no? Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde, por Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor. Y entonces, pues la misión que Jesús deja a su iglesia es precisamente establecer su reino. Desde aquí, desde la tierra, para después disfrutarlo completamente y por toda la eternidad en el cielo. Padre misericordioso, derrama la gracia de tu Espíritu Santo en mi entendimiento, para que pueda comprender el misterio de tu amor encarnado, presente en la hostia consagrada, y para que tenga yo un corazón eucarístico y misionero. Jesús, Eucaristía, te haces alimento de vida nueva para los bautizados y el mundo entero. Reina en mi mente y en mi voluntad, para que como discípulo y misionero tuyo, cada día al buscarte y encontrarte en el Santísimo Sacramento del Altar, lleno de entusiasmo, te dé a conocer y te haga presente en el lugar donde me encuentre, con mi palabra y sobre todo con mi testimonio. Virgen María, como tú, quiero vivir alegre para estar siempre dispuesto a servir a los demás, a ser mejor este mundo y alcanzar la santidad. Jesús, Eucaristía, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Amén. Consagración a Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía, acepta la total consagración de mi ser y haz de mi corazón el sagrario donde te adore en todos los instantes de mi vida. Amén. Santa María de Guadalupe, pon mi corazón en el tuyo para que desde ahí adore a Jesús, Eucaristía. Amén. Bienvenidos, estamos nuevamente con ustedes, con todo el gusto que nos es posible en un programa más de Ser Eucaristía con Jesús, Eucaristía. En estos momentos, pues, quien les habla es Cuauhtémoc. Estamos esperando que llegue adoración. Lo que pasa es que hay un problema de tráfico. Pero en lo que llega, mi compañera, voy a aprovechar para cerrar el tema del último programa que estábamos platicando, dialogando. Hubo una cosa muy interesante sobre qué es la adoración, porque sí hubo algunas cosas pendientes que se quedaron, como por ejemplo la adoración, sus definiciones. Pensamos de que la adoración es una compresión entre Dios y el hombre. Es un diálogo que se mantiene siempre en la vida del cristiano. ¿Y por qué adoramos? Pues porque ofrendemos a Dios todo lo que es nuestra vida. Le ofrecemos los sacrificios, todo lo que es nuestro ser. Y en esta adoración, pues, tenemos una reacción afirmativa. Como creyentes que somos, sentimos de que la revelación de Dios es única. Así, un Dios trino y uno que se pone en contacto con nosotros. Hace que el amor que corresponde al que tenemos nosotros, pues lo sintamos en el Padre. Hay cosas muy interesantes que también hay que añadir. La adoración es el resultado de la comunión, de amar y de amor entre el Creador y el hombre. Es el punto más elevado que le puede alcanzar en respuesta al amor de Dios. La adoración es en sí una expresión de amor, una reverencia o también es una alabanza. Pero sobre todo una alabanza nacida del corazón, sobre todo del creyente. Porque a Dios, para dirigirse a Dios, hay que tener una actitud, sobre todo de reconocimiento, de humildad. Para reconocerle su supremacía y su señorío. Porque nosotros como criaturas, nos somos superiores a las cosas. Entonces Dios es el absoluto en nuestra vida. Y en el momento de participar en la adoración, pues, todos nuestros sentidos, nuestro intelecto, está unido. Pues a ese contacto tan directo que tenemos con Él. Entonces la adoración es un acto que nos redime. Nos hace criaturas. Y por lo cual la voluntad, nuestras emociones, pues responden de una manera agradecida. Se honra a Jesucristo, no solamente en la Santa Eucaristía, sino que también a su obra redentora. Porque pues Él es lo que ilumina toda nuestra existencia. Y así también como su palabra que nos ha sido legada por los apóstoles. Entonces, ¿qué significa adorar? La adoración es sentir en el corazón. Es una expresión que se debe a lo que se siente. La verdadera adoración y la alabanza son la maravilla reverente y el amor abrumador en la presencia de Dios. La adoración es esa capacidad de magnificar a Dios con todo el ser, con todo el espíritu, el alma y el cuerpo. El meollo de la adoración, entonces, es el verdadero desterramiento sincero. Es decir, como aportar o dejar las raíces, no solamente ya en el interior del corazón, sino hacer raíces al lado de un servicio, al lado de un hermano, pensando que Jesús también está ahí. La adoración es fundamental en el Espíritu de Dios dentro del creyente que se comunica con el Espíritu de la Deidad. Pues la adoración es la respuesta del Espíritu de Dios en el creyente al Espíritu, en el cual, por el cual, se responde a esa tan sincera y tan emotiva palabra de Jesús, Abba, Padre. La adoración es la actitud normal, ideal de una criatura racional, en buena relación con el Creador. Esto quiere decir que es lo más sencillo, es lo que por lo menos se podría esperar de una relación. De decir que estoy yo con el Padre, estoy yo con el Hijo, estoy con el Espíritu Santo. Pues es la forma de comunicación más simple, más sencilla, simplemente adorar. Entonces, el amor se transforma en adoración. El amor hace que uno se exprese en adoración. La adoración es, por tanto, amor extravagante y obediencia también extrema. Y bueno, pues con estas ideas generales, pues nos pueden proporcionar un discernimiento en lo que es la adoración, lo cual es su sentido. Porque, pues la verdadera adoración no es susceptible de definición, vamos, es algo que se vive, que se experimenta, que se siente. Y es cierto, Dios nunca se propuso que la adoración sea un tema para que sea texto de enseñanza, sino de que es la comunión con Dios lo que se experimenta con sus amados, lo que a Él primordialmente le interesa. Sí, habría que hacer quizás una diferencia entre lo que es una alabanza y una adoración, porque a veces, pues, se llega a confundir. Por ejemplo, al levantar las manos, ¿los creyentes alaban o adoran? Esa es la pregunta principal. Dice, podríamos hacer ambas cosas, pero las formas externas de la alabanza y la adoración son a menudo muy idénticas. Es casi tan difícil como dividir lo que es el alma y el espíritu, porque alabando uno siente que está adorando, y adorando uno siente que está alabando. Cuando uno siente cierto impulso, pues, ¿cómo se va a matizar? Pues, en hebreos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya es difícil, entonces, analizar la diferencia de mi propio ser, pues, la alabanza y la adoración son dos entidades diferentes, pero imposibles de separar. Sucede, entonces, de que la oración es lo que va a hacer la gran diferencia entre la alabanza y la adoración. Porque la oración es una acción de gracias, es a la vez también una alabanza, y es a la vez también una adoración. Tiene una relación muy íntima, porque constituye la parte de cada una de ellas, y la adoración se sobrepone, pero también completa, renueva y rellena tanto la alabanza como la adoración y la acción de gracias. Gracias a Dios, el hermano Cuauhtémoc nos hizo favor de dar una introducción muy interesante acerca de la adoración y la alabanza, tema que estuvimos platicando la semana pasada. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Con gusto. Y también, pues, aquí me acompaña Doris Adoración González. Bienvenida, Doris. Hola, ¿qué tal, Chari? ¿Cómo están todos? Contentas de estar en este programa. Sí, como siempre. Y bueno, pues, hoy, ya comenzando con el tema que tenemos preparado para el día de hoy, una fiesta que vamos a celebrar el día de mañana, 16 de julio, pero que queríamos adelantarnos precisamente a esta celebración tan linda que tenemos de Nuestra Señora del Carmen o del Monte Carmelo. Así es, bueno, mañana, como saben, todos ustedes celebramos esta gran alegría, y yo creo que sobre todo para los carmelitas, pero también para nosotros, porque cualquier celebración de la Santísima Virgen María nos pone de gala y de fiesta. celebrar a nuestra Madre, a la Madre de Dios, aquella que está con nosotros constantemente y que nos acompaña y que nos guía, pues, de verdad que es un gozo para cada corazón. Y de manera particular, yo creo que esta devoción a la Virgen del Carmen es muy especial. Es muy especial porque, bueno, ya sabemos que por tradición, se crea esta devoción en el lugar donde estaban los profetas Elías, Eliseo, que es en el Monte Carmelo, y, pues, San Simón Stock, que es el, el, perdón, se me fue el nombre, el encargado de la Orden Carmelita, San Simón Stock, pues, él, como encargado, le pide a la Santísima Virgen María que le regale una gracia muy particular para la Orden Carmelitana, pues, por las persecuciones, por las preocupaciones, por todo lo que, pues, se vivía en ese momento dentro de la Orden y la Virgen se lo concede. Un 16 de julio de 1251 viene la Virgen, lo visita y le da esta prenda hermosísima que nosotros conocemos como el Escapulario de la Virgen del Carmen. Y este Escapulario, pues, es una vestimenta, es un sacramental que va a tener varios significados. Yo les quiero mencionar acerca de los significados. Tres, porque, pues, es algo muy bonito, ¿no?, y significativo para aquellos que lo portan. Y le recordamos que también, pues, todos nosotros podemos portarlo para librarnos del fuego del infierno y para que ella, conforme a la promesa que hace, nos libre del purgatorio el primer sábado, ¿no?, después de que hayamos muerto, ella, si cumplimos con portar el Escapulario y, este, pues, hemos hecho lo que nos ha pedido, que ahorita lo vamos a analizar, nos va a librar del fuego del infierno y nos va a sacar del purgatorio. Pero, ¿cuál es el significado? Bueno, el primer significado que tiene el Escapulario es el amor y la protección maternal del María. Es un signo, es una tela o un manto pequeño que vemos a María cuando nace Jesús, lo envuelve en un manto. La madre siempre trata de cobijar a sus hijos. Envolver en un manto es una señal maternal de protección, cuidado. Señal que nos envuelve en su amor maternal, nos hace suyos, nos cubre de la ignominia y de nuestra desnudez espiritual. Y tenemos algunos ejemplos en la Biblia. Dios cubrió con un manto a Adán y a Eva después de que pecaron. Jonathan le da su manto a David como símbolo de amistad. Elías le da el manto al liceo y lo llena de su espíritu en la partida. Y San Pablo nos va a decir, revístanse de Cristo. Vístanse con el manto de sus virtudes. Entonces, vemos que el primer significado es una protección maternal. Nos envuelve con su manto, con esa prenda. Siguiente significado es una consagración. Pertenecer a María es reconocer su misión maternal sobre nosotros y entregarnos a ella para dejarnos guiar y enseñar, modelar por ella y en su corazón. Y así podemos ser usados por ella para la extensión del reino de su Hijo. ¿Por qué? Porque nosotros constantemente vamos a estar pensando en la Virgen María. Ese es el sentido del escapulario. Si estamos pensando en alguien que amamos, también estamos observando lo que nos está pidiendo la Virgen. ¿Qué es lo que nos pide? Hagan lo que, ya lo sabemos, ¿no? Lo que, la frase de Nuestra Señora, hagan lo que Él les pide, que dice en las bodas de Cana. ¿Y qué es lo que nos pide Jesús? Dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La voluntad del Padre, cumplir con los mandamientos, sobre todo con el amor y vivir una vida en orden a la santidad. Y el tercer significado, el suave yugo de Cristo. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga ligera. El escapulario simboliza ese yugo que Jesús nos invita a cargar, pero que María nos ayuda a llevar. ¿Cómo ven? Está hermosísimo, ¿no? El significado. Sí, fíjate que es muy lindo. Y como tú nos comentabas, ¿no? El hecho de que San Simón Estoc haya pedido a la Virgen una especie de gracia especial. Y que ella se lo haya concedido, bueno, pues, tiene que ver mucho con el nivel de oración, de amor de la Eucaristía y devoción a la Santísima Virgen que tenía San Simón. Pues, obviamente, como tú nos comentaste, estaba pasando la orden por ciertas persecuciones y por ciertos peligros. Y, bueno, pues, San Simón siguió firme, ¿no? Ante la tribulación siguió firme en la oración, en la Eucaristía y en la devoción de la Santísima Virgen. Y por eso es que ella tan amablemente le ofrece esta gracia. Y, bueno, que no va a ser solamente para San Simón, sino para todos los carmelitas y para todos aquellos que seamos devotos de la Santísima Virgen del Carmen. Así es. Y, pues, sabemos que también la Virgen más adelante se le va a aparecer al Papa Juan Pablo... Papa, perdón. Siempre que digo Juan, digo Pablo. Al Papa Juan XXII y le revela. Oh, Juan Vicario de mi amado Hijo, así como yo te libré de tu adversario y por un señalado favor que obtuve de mi Hijo te hice Papa, así tú debes apresurarte a conceder gracia y amplia confirmación a mi devota y amada Orden Los Carmelitas, fundada por Elías, por Eliseo en el Carmelo. Como Vicario de mi Hijo deseo que confirmes en la tierra lo que se ha decretado en el cielo. Es a saber que todo el que profesare y observare inviolablemente las reglas de mi orden se salvará. Y si otros por devoción entraren a la religión llevando la insignia del escapulario y llamándose hermanos o cofrades, serán libres y absueltos de la tercera parte de su culpa. Y el día que salgan de este mundo y vayan al purgatorio, yo su madre bajaré el primer sábado después de su muerte y a cuantos en él hallaré, los libraré y los llevaré al monte santo de la vida eterna. Y eso es lo que nosotros conocemos como la vida, la bula sabatina. Y también la Virgen va a señalar dos condiciones para merecer este gran privilegio y salir pronto del purgatorio. Uno, es guardar castidad según el estado propio. Y dos, rezar el oficio que es el oficio de lecturas, que antes se le denominaba como parvo, que son las vísperas. Entonces, y el himno a Estela Maris. Entonces, pues, como mucha gente, ustedes saben que en ese entonces no tenía acceso a la lectura, esta condición que pide la Virgen puede ser sustituida. Y algunos comentan que puede ser sustituida por rezar Siete Padres Nuestros, por rezar Aves Marías o por rezar el Santo Rosario. Sí, hemos visto que Dios en su infinito amor y misericordia, pues nos da como que muchas herramientas para que podamos nosotros precisamente librarnos del infierno. Y pues llegar más cerca al cielo y estar más en contacto con él. El escapulario, precisamente en la Edad Media, es uno de los símbolos o de sacramentales, como nos comentaba Doris al principio, que Dios nos va a proporcionar para poder acercarnos más a él. Y como bien comentas, según cada época, según cada historia de la humanidad, pues Dios da a los hombres aquellas herramientas o aquellos medios que le van a ser en ese momento más fáciles de utilizar o que lo van a poder alcanzar mejor. En este entonces, en el año de 1200, pues era el escapulario un medio que se tenía para poder acercarse más a Dios, poder librarse del infierno. Ahora, bueno, pues sigue siendo vigente y tenemos muchos más medios que a lo largo de la historia Dios, a través de diferentes personas, ha revelado que nos pueden servir para librarnos precisamente del infierno y llegar más fácilmente al cielo. Qué bueno que haces esa señalización, porque precisamente ese es el objeto de pues tener un acercamiento a la Virgen María y hacer la voluntad de Dios, librarnos del infierno. Porque efectivamente nosotros a lo largo de la vida, en ocasiones llegamos a pensar, bueno, que me muero y ya se acabó todo. Hasta hemos escuchado, bueno, lamentable y tristemente mucha gente que dice, bueno, yo ya me quiero morir para que se termine mi problema o esta pena que estoy pasando. O pues varios jóvenes a veces exclaman, pues la salida es la muerte. Y no es así. Cuando nosotros morimos, tenemos una realidad totalmente diferente a lo que nosotros estamos viendo y palpando día con día, que es una realidad en donde nosotros vamos a estar ante la presencia de Dios y ahora sí tendremos un destino eterno, que es el cielo, el infierno y el purgatorio. En el cielo, pues ya nosotros podemos imaginarnos, a mí me gusta mucho cuando hablamos del cielo, imaginarme lo que dice el libro del Apocalipsis referente al trono de Dios, ¿no? Donde está en el trono de Dios hay un cordero, hay un arco iris, un río de cristal, está lleno de piedras preciosas. O sea, es una cosa bella. Lo que nos quiere decir la palabra de Dios es que es algo magnífico. Y allí, en este trono, están unos ancianos que de día y de noche adoran al Señor y no se cansan de repetir, santo, 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 es el Señor Dios del Universo, aquel que es, que era y que ha de venir. Entonces, esa es la imagen que yo tengo del cielo y es estar cerca, cerca, cerca de Jesús. O sea, ni el ojo vio, ni el oído escuchó aquello que Dios tiene reservado para los que le aman. Pero el cielo, Chari, no sé si está muy bien o tu hermano Cuauhtémoc, para llegar al cielo hay que, Cristo ya nos salvó. Tenemos esa certeza y Dios quiere que todos los hombres se salven, pero nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿verdad? Nosotros tenemos que esforzarnos por vivir en la santidad, esforzarnos por cumplir la voluntad de Dios. Y sobre todo, bueno, ahorita quiero hacer énfasis, Chari, en la vida sacramental, la promesa que nosotros tenemos como aquellos que nos acercamos al banquete de Cristo, el que coma mi carne y beba mi sangre vivirá eternamente. Y algo más, que es el amor. Porque al final, como dice San Pablo, al final vamos a ser juzgados, ¿qué? En el amor. En eso vamos a ser juzgados. En cuanto hemos amado a Dios y en cuanto hemos amado a los hermanos. Es expresar el amor, porque Dios, nosotros ya lo hemos dicho, es amor. Y nosotros tenemos que ser también esa esencia del amor, imagen y semejanza de Dios, que lleve amor a todos. Y eso nos va a ayudar a, no tenemos ningún mérito, pero sí el anhelo de querer permanecer eternamente en el cielo. Y ahora, ¿quiénes son los que están en el purgatorio? Nos vamos a recordar del catecismo de la iglesia católica, que los que están en el purgatorio son aquellos que murieron en gracia de Dios, pero imperfectamente purificados. Es decir, no tenían pecados mortales, se confesaron, pero finalmente recuerden, y ya lo hemos hablado, el pecado se nos perdona con la confesión, pero la pena, no, la pena tenemos que reparar, tenemos que reparar. Entonces, pues si nosotros no tuvimos caridad o que nos hayamos confesado, pero no reparamos, por ello tenemos que estar purificándonos en el purgatorio, que aún así el purgatorio pues es una misericordia de nuestro Señor, ¿verdad? Porque ahora estamos como quitando esas manchitas, ¿verdad, hermano? Sí, aunque a veces la gracia de Dios es tan misteriosa que no se sabe cuánto tiempo vaya a durar el purgatorio, es lo que estoy yo pensando. Porque para algunos puede ser un instante, para algunos todo hasta la eternidad. O para los devotos de la Virgen del Carmen, ¿no? Sí, se mueren el viernes, ya el sábado salieron, ¿no? Viernes a las 11.39 de la noche. 11.59. Sí, unos minutitos. Bueno, exactamente. Y luego la otra realidad, que es una realidad que mucha gente niega, el infierno. Pero realmente existe el infierno. Bueno, nosotros hemos hablado también de casos de Sor Faustina, de cómo es que Sor Faustina Kowalska, quien el Señor de la Misericordia pues le revela y la lleva incluso a visitar cielo, infierno, purgatorio, cómo es que es el infierno, ¿no? Donde es un castigo eterno, donde hay este demonios con, pues, se sufren todo tipo de tormentos. Y, pues, es un lugar horrible y lo peor, que el infierno también es eterno. Exactamente. Y fíjense que cuando a mí me preguntan o cuando me encuentro a alguien que me dice, no, es que yo no creo ni en el cielo ni en el infierno, simplemente les digo, aquí, en la vida actual que estás viviendo, seguramente has tenido días tan maravillosos que te parece que estás en el cielo, o has tenido días tan difíciles o tan tristes que te parece estar en el infierno. Y me dicen, bueno, pues sí, digo, pues es lo mismo, ¿no? O sea, aquí comenzamos a vivir nuestros cielos y nuestros infiernos y nosotros decidimos si queremos para después, toda la eternidad, seguir en uno o en otro. Exactamente, porque es una decisión, como tú dices, ¿no? O sea, nosotros nos vamos comprometiendo a vivir conforme a Dios, pidiéndole su gracia, haciendo su voluntad, amando, o de lo contrario, nos metemos en problemas, en el pecado, un pecado mortal, y va creciendo nuestro alejamiento a Dios y finalmente estamos, como tú dices, ya con un pie en el infierno, pero lo estamos viviendo desde ahora, porque desde ahora tenemos ese gran rechazo hacia Dios. Sí, creo que estos temas son bien interesantes y creo que valdría la pena en algún otro programa ahondar un poquito más, sobre todo porque has mencionado algunos conceptos que son muy importantes, que el hermano Cuau también nos iba a comentar un poco acerca, por ejemplo, del purgatorio, de la purificación, de la reparación, que dices, ¿no? ¿Qué son todos esos procesos? Creo que sería interesante que los platicáramos más a detalle en otro programa. Y bueno, pues ahorita si quieren conseguimos con el tema de la Virgen del Carmen y el escapulario. A mí me gusta mucho que hay unas indulgencias también por la utilización o por el uso del escapulario. Y me gustaría comentárselas y si ustedes, bueno, tienen algo más de información, bueno, que la complementen, estaría sensacional. Y entonces nos dicen que hay indulgencias plenarias y parciales para aquellos que están vistiendo el escapulario. En las indulgencias plenarias se pueden conseguir el día que se viste el escapulario y especialmente para los carmelitas que están inscritos en la tercera orden o en la cofradía. Más adelante, si quieren, comentaremos todo lo que es el rito de la imposición del escapulario, que también tiene todo un significado. Y bueno, también tenemos indulgencias plenarias en las fechas, en la fecha de la Virgen del Carmen, que es el día 16 de julio, o si no se celebra el 16 de julio, en la fecha en donde se esté celebrando. La fiesta de San Simón Stock, que es el 16 de mayo. El día de San Elias Profeta, que es el 20 de julio, que también ya está por pasar. El día de Santa Teresa de Jesús, el 15 de octubre. El día de Santa Teresita del Niño Jesús, Teresita de Lisier, que es el 1 de octubre. El día de San Juan de la Cruz, que es el 14 de diciembre. Y el día de todos los santos carmelitas, que es el 14 de noviembre. Hay indulgencia parcial también, que se va a ganar o se va a ganar esta indulgencia parcial por usar piadosamente el santo escapulario. Y se puede ganar no solo por besarlo, sino por cualquier acto de afecto y devoción. Y no solo al escapulario, sino también a la medalla escapulario. Exactamente, o sea, bueno, recordemos que el escapulario propiamente es una vestimenta. Se ha recortado y es el que nosotros conocemos, pero es una vestimenta, ¿no? Que es la indumentaria de los carmelitas. Y en caso de que no se pueda portar el escapulario, pues se puede traer una medalla consigo con una imagen de la Virgen, puede ser la Virgen del Carmen o puede ser otra Virgencita y el Sagrado Corazón. Y la imposición del escapulario, pues como nos dice Chari, hay fiestas especiales para que nosotros podamos recibir la indulgencia parcial o indulgencia plenaria. Recordemos que la indulgencia plenaria es el perdón total de la pena. La indulgencia parcial, así como lo dice, es el perdón de cierta fracción de la pena, ¿no? A veces se puede contabilizar por días. O sea, antes veíamos que si rezas tal cosa, te restan tantos días del purgatorio, ¿no? Entonces, esa va a ser la diferencia entre la parcial y la plenaria. O sea, que con la plenaria ya se perdona también lo que comentabas de la purificación, del proceso de purificación y el proceso de reparación, ahí ya queda perdonado. Exactamente, en ese momento. Pero recuerden cuáles son las condiciones para ganar la indulgencia plenaria. Nosotros tenemos que orar por el Papa, confesarnos, ¿verdad? Hacer la práctica que va a ser indulgenciada, como por ejemplo, el estar trintamientos ante el Santísimo Sacramento nos da indulgencia plenaria. Rezar Rosario en Comunidad nos da indulgencia plenaria. En este caso, portar el escapulario en ese día nos va a dar la indulgencia. Y tener en el corazón la intención de no volver a pecar. Un desapego total, ni siquiera venial, incluso venial. No podemos consentir en el corazón el pecado, ni siquiera incluso venial. Que sabemos que todos pecamos y todos caemos, ¿no? Pero tener ese deseo de corazón de no volver a ofender a nuestro Señor Jesucristo. Y, bueno, respecto a la imposición del escapulario, esta se puede hacer en una comunidad, Carmelita, pues de ahí es donde tienen la tradición, o el día de mañana también, que es la fiesta, le podemos pedir al Padre que nos bendiga nuestro escapulario y que nos imponga el escapulario. Es necesario que haya una celebración y que nosotros tengamos en cuenta el sentido espiritual de las gracias del escapulario y que nos unamos a la Santísima Virgen del Carmen. El escapulario debe de estar bendito necesariamente y lo debemos portar sin mancha de pecado para que nos proteja de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Yo creo que es bien importante recalcar esto porque en ocasiones nosotros portamos una medallita, un rosario, un escapulario que son sacramentales. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros no cambiamos de vida. Entonces, no es un acto mágico, o sea, no significa que puedo ser el gran pecador y ni siquiera arrepentirme y portar una medalla o portar el rosario o portar el escapulario y apliquen para mí todas esas promesas. No, yo creo que sí debemos de llevar una conciencia recta de que finalmente me voy a consagrar a la Virgen, voy a portar el escapulario, pero también voy a portar conmigo una vida de virtudes, una vida de ejemplo, una vida de testimonio. Sí, porque también está como que muy de moda. Yo he visto a personas que se ponen rosarios nada más como de ornamento, ni siquiera porque, es más, ni siquiera son católicos y ahí tienen su rosario, ¿no?, de este puesto. Entonces, bueno, pues qué bueno que lo pongan, que lo porten, pero pues lo mejor es que realmente sepamos el sentido de estos sacramentales y como bien comentas, Doris, que demos testimonio de una vida diferente. Sí, porque si no estaríamos, pues no abusando, porque no abusamos de Dios, pero sí abusando de la gracia y pensando que nada más por arte de magia, si yo traigo un escapulario y me porto mal, pues finalmente me tiene que ir bien por la promesa que hizo la Virgen. No, o sea, sí tenemos que tener ese compromiso de vida delante de nuestro Señor. ¿Verdad, hermano? Sí, se toma como un amuleto y ahí ya pierde el significado. Exacto, sí. A pesar de que, te comento a Chari, unos 10, 15 rosarios en el cuello, pues, pero no te sabe rezar un Ave María, entonces a eso ya se ve. Sí. No es testimonio. No es testimonio. Y vamos, ahí ya no se cumplen las palabras que le dijo la Virgen a San Simón, de que quien porte este, no morirá el día que muera. Bueno, el día que muera se salvará. Entonces, pues hay que evitar eso. Sí. Pues no solamente fomentar que siga la devoción, sino también, pues, hacerle ver a la persona que está, por ejemplo, con el escapulario. Dicirle, pues, ¿a qué te comprometiste? A un estilo de vida en el cual debes de ser congruente. Porque ya el simple hecho, por ejemplo, de llevarlo es, te vas a liberar de un prejuicio, por lo menos, de que te estén viendo y que te pregunten por qué te estás llevando el escapulario en el cuello. Y ya el simple hecho de, digo, de responder a esa situación y decir, pues, es que yo lo llevo por fe o porque yo lo llevo porque llevo una promesa o yo lo llevo porque estoy agradeciendo, pues, ya es dar testimonio de una fe que no nada más quiere que se quede dentro del corazón, sino de que sea también a través de las manos y del testimonio. Y eso es a veces lo que se pierde. Por eso es que se convierte en amuleto. Miren, aquí tengo unos comentarios que están buenos para que nos escuchemos. Dice, el escapulario no salva por sí solo como si fuera algo mágico o de buena suerte, ni es una excusa para evadir las exigencias de la vida cristiana. Monseñor Killam Lynch, antiguo general de la Orden Carmelita, nos dice, no lleguemos a la conclusión de que el escapulario está dotado de una clase de poder sobrenatural que nos salvará a pesar de lo que hagamos o de cuánto pequemos. Una voluntad pecadora y perversa puede derrotar la omnipotencia suplicante de la Madre de la Misericordia. Y más adelante nos va a comentar también, dice, los papas y los santos han usado, han alertado muchas veces acerca de no abusar de la promesa de nuestra Madre, como si nos pudiéramos salvar llevando el escapulario sin conversión. El Papa Pío XI nos advierte, aunque es cierto que la Virgen María ama de manera especial a quienes son sus devotos de ella, aquellos que desean tenerla como auxilio a la hora de la muerte deben en vida ganarse dicho privilegio con una vida de rechazo al pecado y viviendo para darle honor. Vivir en pecado y usar el escapulario como ancla de salvación es cometer un pecado de presunción, ya que la fe y la fidelidad a los mandamientos es necesaria para todos los que buscan el amor y la protección de Nuestra Señora. Y San Claude de la Colombier advierte, tú preguntas y si yo quisiera morir con mis pecados yo te respondo entonces morirás en pecado pero no morirás con tu escapulario. O sea que es muy claro, o sea, sí tenemos que llevar una vida de testimonio como nos dice aquí una vida cristiana y de conversión. O sea, sin conversión pues finalmente aunque nos pusiéramos ya nos dijo Chari todo un rosario todo el escapulario y usáramos tatuajes no pero una medallita o algo así pero si no tenemos ese deseo de conversión en el corazón pues no podemos aspirar a pues a tener esas gracias de la Virgen Santísima no de que nos libre del purgatorio el primer sábado siguiente después de nuestra muerte. Tenemos sí que comprometernos con la Virgen sí comprometernos con Dios sí comprometernos con nosotros mismos para llevar una vida de santidad y de ejemplo de amor. Y bueno también yo quisiera este no sé si podamos comentar acerca de las condiciones o sea las condiciones ya mencionamos que tenemos que tener una vida de castidad de acuerdo a nuestro estado los solteros los casados los sacerdotes este ordenados los de acuerdo con ello y observa las oraciones decíamos que era el oficio pardo que son las vísperas la liturgia las horas pero no todos y yo creo que actualmente bueno no sé si en tu comunidad hermano porque el hermano es vicentino la audiencia de vísperas el oficio completo las siete horas no las siete horas no es nada más para estar reservado para los religiosos ya de vida contemplativa o monástica ¿cuántas horas estás? bueno las laudes las vísperas y las completas y la misa diaria son bastantes son bastantes yo generalmente dos o tres dependiendo si me da tiempo pero si me gusta mucho hacer la oración con y nosotros para los que nos quiera acompañar laudes en la mañana en la capilla de oración perpetua la reforma doscientos noventa y vísperas por la tarde pero este a esto voy a que también tenemos que llevar una vida de oración si portamos el escapulario tenemos que llevar una vida de oración se exigía el oficio pero no para todos entonces se pudo conmutar se pudo conmutar esa responsabilidad porque pues es difícil como nos dijo el hermano aquellos monjes ya este totalmente dedicados a la oración hacen siete momentos de de oración verdad en comunidad pero no todos ni sabemos a veces no sabemos y a veces no podemos creo que también sería interesante para otro programa este dedicar a a comentar acerca del del oficio divino exactamente entonces ni sabemos ni podemos pero si tendríamos que aprender porque es la oración de la iglesia exacto verdad la liturgia de las horas es una oración pues muy bendecida y hermosísima y cuando tengan la oportunidad vayan a la catedral a escuchar a los niños como hacen las laudes ah que oraciones si pues por lo regular tempranito en las mañanas de siete a ocho no recuerdo bien el horario pero los canónicos ahí cantan con los niños el coro de niños las laudes se oye muy bonito ay que hermoso también saben donde es bonito este con los monjes benedictinos ah si en aguatepec morelos hacen sus oraciones y también sus liturgias de las horas es hermosísima ajá a mi me ha tocado los benedictinos el lago de guadalupe si ajá y así precioso pero es una experiencia muy 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 hermosa y entonces bueno los que no puedan pues que es lo que pueden hacer rezar el santo rosario rezar el santo rosario pues es algo muy recomendado incluso por los papas ahorita voy a buscar esa referencia y eso también nos va a ayudar el rezar el santo rosario nos dice la encíclica rosario virgen es mari que rosario es una oración cristocéntrica y cristológica lo repito cristocéntrica y cristológica porque nosotros nos quedamos con la idea de que el rosario es a la virgen maría y no el rosario es una alabanza a la vida de cristo meditar la vida de cristo todos los pasajes de de nuestro señor jesucristo es hermosísimo porque en un momentito vas rezando por ejemplo este misterios gozosos la anunciación el nacimiento del niño jesús la visitación dolorosos pues la coronación de espinas jesús muere en la cruz cuando vamos meditando eso nos vamos acercando cada vez más y aunque la oración del santo rosario podría ser una oración verbal también es una oración meditativa y contemplativa y eso nos ayuda a nosotros para esforzarnos porque la virgen quiere que los que porten su rosario estén constantemente unidos a ella o sea no nada más es traerlo sino estar unidos de pensamiento y en el corazón entonces si tú constantemente estás haciendo tu oración estás pensando en la virgen ahí hay unidad y que sucede cuando hay unidad con con la persona y con Dios pues la vida cambia la vida se transforma hay una conversión de corazón porque ya es Dios quien habita en tu corazón que debería de ser así Chari porque somos bautizados entonces el Espíritu Santo habita en nuestro corazón pero la verdad es que somos muy dispersos y distraídos yo pienso entonces si necesitamos por ejemplo esos pequeños signos de la gracia de Dios para acordarnos a veces cuando traemos la medallita sagrado corazón de Jesús y ya decimos en vos confío nos ayuda son pequeños auxilios que tenemos nosotros para estar acordándonos de nuestro Señor y estar actuando conforme a lo que nos pide Dios por eso me gustan mucho las medallitas los escapularios las estampitas yo cuando voy caminando por la calle voy con mi escenario exacto cuando vamos caminando en la calle o en el metro o en cualquier parte traemos el rosario y rezamos y hasta a veces los horarios nos ayudan también a las 3 de la tarde acuérdate de rezar la coronilla o sea como que sí son auxilios que nos van ayudando a nosotros a vivir una vida más acercada a Dios una vida de gracia pero sobre todo y ante todo recordar que Cristo es el centro Cristo es el centro de nuestra vida y la Virgen María nos lleva a Cristo como madre buena como madre protectora como madre amorosa exactamente y bueno ahorita que comentabas me vino a la mente que bueno pues también fue la Santísima Virgen quien le dio el rosario a Santo Domingo de Guzmán entonces ella en todo momento dice bueno si yo me hago presente pero a quien quiero que ustedes se dirijan es a mi hijo exacto es que la Virgen nos va a llevar siempre a Dios que bueno que tocaste a Santo Domingo de Guzmán también es hermoso estar rezando el rosario y ella nos va acercando a Cristo verdaderamente nos va acercando a su hijo nos va llevando de la mano a él y bueno también quisiera recordar este cómo es que se origina el escapulario o por qué se llama escapulario dice la palabra escapulario viene de latín escapulario que significa hombros originalmente era un vestido superpuesto que cae de los hombros y lo llevaban los monjes durante su trabajo con el tiempo se le dio el sentido de ser la cruz de cada día que como discípulos de Cristo llevamos sobre los hombros para los carmelitas particularmente pasó a expresar la dedicación especial a la Virgen Santísima y el deseo de imitar su vida de entrega a Cristo y a los demás entonces qué es lo que significa como yo les comentaba en un principio es un vestido superpuesto que cae sobre los hombros y como ya habíamos mencionado pues ese significado es como cargar la cruz de cada día la cruz de pues ahí tenemos muchas expresiones incluso de los papas pues cómo es la cruz de cada día la cruz que llevamos en nuestra en nuestra vida en cada acontecimiento en cada momento a veces la dificultad a veces este la la pena no sé pero finalmente esa cruz que Dios nos da es para la santificación ese madero que tomó Jesucristo era para la salvación entonces tenemos que entender que esa cruz que nosotros llevamos es para nuestra salvación por eso tenemos que ser en todo pacientes amorosos generosos y disfrutar el día con día a pesar de todas las penas que podamos ver como nos lo marca San Pablo quien me va a apartar del amor de Dios que el hambre no la tribulación tampoco la cárcel no o sea nada me puede apartar del amor de Dios y yo lo tengo que asumir y querer cada momento de mi vida porque es un privilegio el estar vivos y llevar la cruz que el Señor me haya marcado porque también nosotros nos sumamos a veces cosas que Dios no tenía planeado cuando tomamos una mala decisión o sea equivocarnos asumir el pecado tomar el pecado vivir en pecado cometer algún delito cuando nos hacemos eso ¿qué sucede? pues allí es una cruz que ya Dios no tenía planeada para nosotros pero pues nuestra necedad sucede eso por eso disfrutemos del auxilio de la Virgen María disfrutemos mañana de esta gracia del escapulario consagrémonos a la Virgen del Carmen y este hagamos pues una oración en su honor para que ella nos lleve de la mano a nuestro Señor Jesucristo recordamos nuestra realidad que es cielo infierno purgatorio desde ahora por favor tomemos una decisión de vida de querer participar como hijos de Dios del cielo y aprovechar esta gracia que es no sé de gran bendición para todos de vernos librado del purgatorio a través de las manos de la Virgen Santísima y no sé si podamos hacer una oración pequeñita de la Virgen del Carmen si por favor si consagración a la Virgen del Carmen Virgen del Carmen oh madre mía me consagro a ti y confío en tus manos mi existencia entera acepta mi pasado con todo lo que ha sido acepta mi presente con todo lo que es acepta mi futuro con todo lo que será con esta total consagración te confío cuanto tengo y cuanto soy todo lo que he recibido de tu hijo sacrantísimo y de tu esposo santísimo te confío mi inteligencia mi voluntad y mi corazón pongo en tus manos mi libertad mis ansias mis temores mis esperanzas mis deseos y mis tristezas y alegrías cuida de mi vida y de mi familia en todas mis acciones para que sea más fiel al señor trino y uno y con tu ayuda alcance la salvación nuestra señora del carmen ruega por nosotros pues gracias a todos los que nos escucharon y pues disfrutemos mañana ese día y meditemos más en el auxilio que nos viene de la santísima virgen maría a través de esta gracia especial que es el escapulario muchas gracias pues nos escuchamos la próxima semana gracias hasta luego hasta luego estamos aquí en ser eucaristía con jesús en nieve santi escucha a nieve santi esteban chari castañeda y adoración gonzález en ser eucaristía con jesús de corazón ser eucaristía con jesús para irnos acercando cada vez más a dios es nuestro amor al hijo único el que nos salva glorificándole manifestándonos las riquezas de su amor en la eucaristía ser eucaristía con jesús es el contacto más íntimo más directo que podemos tener con dios nos da el que le amemos a él y glorifiquemos al padre fuente y término supremo de este amor ser eucaristía con jesús todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde por mundo católico construyendo la civilización del amor y entonces pues la misión que jesús deja a su iglesia es precisamente establecer su reino desde aquí desde la tierra para después disfrutarlo completamente y por toda la eternidad en el cielo